Bueno, voy a ver el de Saramay y CRO 31 minutos, hace 31 minutos Voy a reaccionar amigos al tema de CRO y Saramay Que salió hace 31 minutos Ni sabía que Saramay iba a grabar con... Pero lo quería ver porque No puedo creer que Saramay había grabado con CRO Recién me acabo de cuenta Opa Ya arrancamos picante Siempre me vuelve a llamar Sabes que le doy pelea No, digo La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar Sabes que le doy pelea Entramos en una odisea Ella está quejada Tan tarde Se viene sola pa' romper en todas partes Que yo te quiero, baby, pero como amantes Solo como amantes Tiene un booty gigante Oh, pasillas de colores Cuando ella quiera pa' aliviar los dolores Entre nosotros no tenemos rencores Te traje fuego para que esté en amor Una gata atrevida Como me mira, no es normal No tiene nada tan mala Cuando ella diga Cuando ella diga No vamos a mi cuarto a celebrar Va a terminar mojada Que bien te quedo en esos tacos Ella siempre pide maltrato Quiere pasar conmigo el rato Yo sé que La vivieta que gotea Hay como mucha diferencia entre las dos minas Siempre me vuelve a llamar Sabes que le doy pelea No, la está rompiendo La está rompiendo, Saramay La está rompiendo este chabón Que se le explota a Jean Le sacamos los fuletes Yo tomo team Yo no tengo que explicarte Tú sabes cómo hagan cosas Delincuentes, Carlos Menem Te lo hago No te estás reza Si la perra se me acerca Por más que por ser famosa Pero yo soy un bandido Y si quiero Roba tu pose Yo tengo este negocio dominado Contando con mis socios Los billetes apilados Tú no te me pongas mal Mami que aquí estamos ganados Si se porta bien a mí No tendrás lujo Me encanta Saramay, amigo Te dejo ya mansiones Una vida cabrona Va a maquillarte en los aviones Toda vestida de armani Sarcani en tacones Tandamon ponga los cañones Yo la toco y bam, bam, bam Si se meten con nosotros Sonos todos los que te dan No me preocupo por los haters Si por dentro son mis fans Si la modelo a mi pieza Desfilando que se van La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar Al borde del van, eh La mina esa al borde del van Y no hay nadie que nos vea La vivieta que gotea Maluca en choc de baby Siempre me vuelve a llamar Sabe que le doy pelea Entra bueno una odisea El jefe del malianteo El jefe del malianteo Amigos A ver Increíble lo de Saramay A ver CRO A mi Saben que yo no soy como muy Muy fan de CRO Obviamente nunca Nunca Voy a decir No me gusta algo Es como que la parte De CRO Es un estribillo Lo ponen a cantar el estribillo Todo el estribillo Tirar las barras a Saramay Saramay está ido Puede cantar de cualquier cosa Y en todas Tiene flow Y pega 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 El tema para mi Es un 7-8 Pero Porque lo carrió Saramay Y CRO Podría haber metido un poco más Pero bueno Igual Siempre con respeto Yo nunca voy a tirarle el trabajo De abajo a nadie Nunca escuché Si amigo Que no escuché el tema de CRO Escuché mil Pero no me gusta Porque me tiene que gustar O sea no es que no me gusta No es mi estilo No digo que sea malo Que sea bueno No es mi estilo Me gusta Autotrap a mi Yo si Duki Easy A Y después si El Mero Mero Pero eso ya es un poco más Más rap Ahora escuchando bastante Saramay Pero no estoy La aposta es que no Mala junta Ponele muta Pero no Yo entiendo que hay cosas que son Align Me gusta Yo entiendo que hay cosas que son fama ¿Entendés? Y hay gente que está re pegada Como puede ser el caso Bueno Neo también me gusta Algo de Neo También me gusta Pero Neo me gusta cuando está Modo Diablo Con Duki Con Easy Ponele Pero Que se yo amigo Yo no soy un chabón Que le gusten las modas Y La aposta es que Me gustan los estilos Que me gustan a mi No No es muy repetitivo Yo creo que todo lo contrario Saramay No es muy repetitivo Que un estilo El chabón Y el estilo Que el maleanteo Lo utiliza todo el tiempo Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender